Y tan oscuro estaba el lugar que solo se veía en los ojos. Entonces Luli, después de ajustar su vista, dice con mucho decoro. Estamos en el teatro. Y Sayen, cuando mira hacia la luz, ve a un muchacho ensayando. ¿Estás ensayando para una obra de teatro? Sí, estoy ensayando para una obra de teatro, pero si me dejas terminar, ahí podemos hablar y te enseño el tiro. Pero por favor, en silencio y mira. ¿Ya? Ya. Por favor. ¿En serio? ¿Sí? Ya, 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 ya. Mira el tío Teresa. Es así. Después ahí. Y ahí. ¡Yeah! ¡Bravo, bravo, bravísimo! Amaru, quien recibe el cariño por su ensayo, al darse vuelta se encuentra con Luli y Sayen, que tras bambalinas llegaron. Pero, ¿cómo llegaron desde allá hasta acá? ¿Cómo? Es la magia del cine. Nunca había estado tras las bambalinas de un teatro. ¿Y esas escaleras, dónde te llevan? Bueno, esas escaleras de allá llevan a la sala de iluminación y sonido. ¡Esto es tan mágico! ¿Para qué ensayabas? Estoy ensayando para mi compañía de teatro. ¿Tienes una compañía de teatro? Sí, tengo una compañía de teatro, se llama Experimenta Pierrot. En esta obra en específico se trata más o menos de los derechos humanos, de lo que pasó más o menos en la dictadura. Entonces es bien interesante y me gusta estar ahí. Y ambos no dejaron de charlar sobre el teatro, los personajes y los aplausos. Luli, muy emocionada por la plática, les propone una idea fantástica. ¿Y si hacemos una obra de teatro? Sayen, en la bolsa que llevas colgada encontrarás todo lo necesario. Yo quiero ser una vaca trapecista. Y todos de un segundo a otro se convirtieron en personajes, pero no sabían cómo continuar su gran viaje en modo artista. ¿Y ahora qué hacemos? Propongo que Amaru nos dirija. ¿Qué opinas, Luli? Sí. Ya. Creo que Chiquillas está todo bien, pero aún faltan algunas cosas. Yo conozco a un amigo músico, Renato. Ah, está Florencio de Danza Urbana. Ok. Luli, ¿te imaginas que les dibujantes aceptaran? Amaru sigue nombrando la lista que deben tener para la obra de teatro, pero Sayen y Luli de tanto entusiasmo solo lo han dejado. ¿Le parece Chiquillas? Sí. ¿Chiquillas? ¿Chiquillas? En busca de les dibujantes se han marchado. Me abandonaron. Así es la vida de un director. Amaru, al ver que se encuentra solo, se pone a cantar. Si quieres hacer teatro, escucha con atención. Te daré algunos consejos que vengo aprendiendo yo. Necesitas personajes, escenografía y guión. También puedes agregar música a tu creación. No te olvides de jugar, de crear e interpretar. Si sigues mis consejos, aplausos recibirás. Si sigues mis consejos, aplausos recibirás. Aplausos recibirás. Aplausos recibirás. ¿Quieres saber si les dibujantes aceptaron? No te pierdas el próximo capítulo. Aplausos ¡Gracias!